Afora del mar es un concepto innovador y único que abre un mundo nuevo en la harta decoración al ser pionera en la obtención de artículos para decoración bajo el mar, consiguiendo que la patina marina recubra las piezas con flora y fauna marina de una forma totalmente natural, aportándole el valor de un elemento que debería tener más de 2.000 años de antigüedad. Hoy tenemos una entrevista muy especial porque ha venido a Marbella a traernos unas obras de arte preciosas. Se trata de Carlos Abad, que es el artífice de este gran invento y que está revolucionando, porque bueno, realmente era difícil encontrar ánforas que ya son piezas de museo, pero son réplicas exactas a lo que podemos encontrar de siglos pasados, donde la ánfora pues era muy utilizada, quizás para el aceite, para el vino, para perfumes, pócimas, bueno, para sí, fide utilidades y ahora pues la recuperamos y la persona que quiera tener un ánfora en su casa lo puede hacer. Ya vamos a hablar con Carlos para que nos cuente cómo ha sido el sistema y ha sido premiada en el año 2009, nada más y nada menos, tienen premios y todo, estas ánforas de museo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, gracias por traer a Marbella estas cosas tan bonitas, únicas, exclusivas y novedosas y la tenemos en Puerto Banús. Es lo que menos se merece Marbella y Puerto Banús, ya que es un sitio tan especial también dentro de Andalucía. Yo veo la ánfora y digo, bueno, la primera vez son ánforas del mar, quizás vamos a empezar desde el principio, porque a ti te encanta el mar, de hecho te dedicas también al tema de buceo, te encanta la naturaleza, quizás por ahí esto de las ánforas, cuéntanos. Bueno, sí, me gusta la naturaleza, yo soy buceador profesional, pero bueno, esto empieza en un pueblecito donde veraneaba, en un pueblecito del Levante almeriense, se llama Las Negras, y bueno, yo veraneaba de pequeño y con 10 o 12 años veía cómo venían barcos con zodias, con franceses, y venían con ánforas grandes, ¿no? Incluso yo le ayudaba a bajar las del barco y siempre estaba, hay que ver, ¿y esto dónde lo traen? Y esto lo traían de una cala que hay pegada a Las Negras, que se llama la Cala de San Pedro, que es una cala que es un puerto natural, es un puerto natural porque está protegido del Levante, del Poniente y aparte tiene agua potable en la misma playa, o sea, es un sitio que da una maravilla, ¿no? Y bueno, pues yo le ayudaba incluso a sacarla y siempre pensaba, cuando sea mayor voy a coger, voy a ir, me haces buzo, me haces buzo profesional y voy a coger y voy a sacar yo también una ánfora. Y bueno, pues al final me hice mayor y siempre con esa pasión de tener una ánfora, pues intenté buscar, estuve rastreando aquello, buscando por ahí, a ver qué había y qué no había, por la Cala de San Pedro, pero ahí no había nada, o sea, después de ya 20 años no quedaba nada, estaba todo despoleado, no quedaba nada. Y bueno, pues siempre he tenido la cosa de tener una ánfora en mi casa y no podía tenerla, era imposible, aparte de que son patrimonio de la humanidad, no se pueden tener. Y siempre, pues yo te digo, al final pensé, bueno, pues esto me lo hago yo, al final, a ver si me la puedo hacer. Entonces al tiempo empecé a trabajar en Endesa, en la central térmica de Carboneras, y en esa central se refrigera con agua del mar, utilizando 140.000 metros cúbicos de agua a la hora. Y ese agua que entra en la central pasa por unos filtros y el filtrado lo canalizan por tuberías, lo que es el concentrado de agua, o sea, los 140.000 metros cúbicos, una vez que los filtran, ese concentrado de vida ya no lo quieren, ¿no? Y entonces los rechazaban al mar. Y bueno, yo estaba de rondista y veía como siempre cuando iba a tomar lecturas, me acercaba a ver qué peces estaban comiendo, porque estaban siempre, en ese rechazo, siempre estaban los peces comiendo. Y digo, oh, madre mía, si yo todo este rechazo de tanta agua, de 140.000 metros cúbicos, yo lo canalizara y cogiera una ánfora y la pusiera, en fin, ya empecé a darle vuelta al tema, del tema de la ánfora, y digo, bueno, pues voy a hacer una cosa, voy a probar, voy a buscar ánforas y las voy a meter y voy a elaborar a ver qué es lo que puedo sacar. Bueno, pues me fui a un pueblecito, encontré unas ánforas muy bonitas, de hecho ya parecían que habían estado en el mar, preciosas, y probando empecé las vidas bonitas, que digo, bueno, si esto se vende solo, no hay ni que meterlas en el mar. Y empecé probando en Mojácar, un pueblecito que está pegado a Carbonera, y, bueno, pues cuál fue mi sorpresa, que en un día, pues vendí, vendí, vendí. Sí, y cuando vi el tema, digo, uuuh, madre mía, entonces me fui otra vez, empecé a comprar y empecé a vender por los pueblos, pues por todos los vendiendo durante dos años. Y a los dos años, en Sonseca, en un pueblo de Toledo, me encontré, que fui a comprarle a mis hijas unos regalos en las tiendas estas de los chinos, y al salir me encuentro que había ánforas como las mías, digo, uuuh, madre mía, esto ya no puedo venderlo, esto no es lo que yo vendo. Total, que ya lo dejé y lo abandoné, pero luego me acordé de que había echado tres o cuatro ánforas en el rechazo este que te digo, y entonces fue cuando se me ocurrió y se me encendió la lombriz, y digo, uy, pero a ver cómo está esto, y al sacarlas vi que eran joyas, que eran, y ya empecé de nuevo, o sea, hablé con la central térmica para conseguir los permisos para instalarnos, le presenté un proyecto donde le hacía un filtro de barro para la central térmica, y al final, bueno, pues el director de la central lo vio muy positivo, porque al mismo tiempo que hacíamos lo que son las ánforas, al mismo tiempo hacíamos de filtro para la central térmica. Entonces, ese rechazo que la central estira al mar, pues nosotros lo canalicé, yo lo canalicé con tuberías debajo del mar, y lo hicimos pasar a través de las piazas día y noche, hasta hoy en día conseguís tesoros, ¿no? Después de la ánfora ya hemos pasado a Busto y al fin, a hacer otras cosas. ¿No lo hacíamos visto ahí en Esturno, no? Sí, tenemos a Esturno, tenemos a María Antoñeta, como yo le digo, tenemos... La ánfora de muchos tipos, ¿no? De muchos siglos. Se conocen de los lugares que procedían cada una de ellas, o sea, la original, ¿no? Que son réplicas también, pero originales, hechas por la mano humana, ¿no? Diríamos. Pero, ¿a quién pertenecían? ¿Para qué se utilizaba? Sí, mira, nosotros hemos hecho un estudio bastante extenso del tema de las ánforas, y lo que hacemos son réplicas iguales, mismo peso, las mismas medidas, y bueno, había ceramistas por toda la zona, en cualquier sitio, hay que tener en cuenta que era el envase por excelencia, ¿no? No había otro envase, eran de barro, eran la típica botella de hoy en día. Y entonces, pues, tenemos como unos 45, 50 modelos diferentes, réplicas de las que se han encontrado, todo de las civilizaciones mediterráneas. Y bueno, al final, pues yo te digo, tenemos todos los modelos ahora mismo que se conocen. Bueno, yo diría, vemos que la tenéis también transformada en objeto decorativo, como una lámpara, ¿no? Por ponerla en la casa. O sea, incluso tenéis también por encargo, hacéis, por ejemplo, una boda, que se os estila regalar cositas, de una flor pequeñita, ¿no? Sí, hace poco hemos vendido, nos han sido 300 piezas en Ibiza, para una boda de un señor importante, y donde hemos tenido, porque a través de la página web, luego hemos tenido, la verdad, gente sorprendida, ¿no? De que incluso se pensaban que eran originales, la gente que la habían regalado pensaban que eran auténticas. Y muchos comentarios estuvimos aclarando. De hecho, hemos tenido muchos problemas en los aeropuertos, porque piensan que son originales. Hemos tenido clientes que lo han detenido durante 3 y 4 horas, en Nueva York, por ejemplo, y detenerlo, diciendo, oye, mire, esto no puede usted tenerlo, ¿cómo entra usted con esto? No, mire usted, que esto yo lo he comprado en Almería, o que lo he comprado en tal sitio, y esto no es de verdad. Pero, hombre, en la Ánfra no se pueden comercializar, ni se pueden... Usted no puede traer esto. Y yo, mire, que no es de verdad. Total, que al final, después de 3 horas, el hombre ya preocupado, nos llamaban, me llamaban, y bueno, yo el inglés no lo tengo muy... Y al final, Tulu, Tulu, India, Ánforas de Mar, Ánforas de Mar, Tulu. Y entonces ya un poco, pero al final siempre lo hacían romperla. De hecho, al final tuvimos que certificarlas con una plaquita, poner una plaquita donde dice el origen, un número, y un certificado de falsedad. O sea, somos yo creo que de las pocas o la única empresa que certificamos que no somos originales, porque la única manera de ver que no son originales es rompiéndolas. De hecho, los 3 casos que se nos han dado en los aeropuertos tuvieron que romperlas. O sea, para comprobar que no se había sacado del mar y que era una pieza de emulsión que se la llevaba, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego el tema de las lámparas es por darle algo más, ¿no? Hacer cosas diferentes. Y la verdad es que hemos tenido mucho éxito con el tema de las lámparas. De hecho, estamos decorando el Cuymery, el Cuymery 2, el barco más lujoso del mundo. Tenemos unos decoradores que se llevaron lámparas y una pieza dedicada para decorar lo que es los comedores del Cuymery. Sí, aquí lo tienen muy bonito. Y con este premio en el 2009, me imagino que os sentiréis orgullosos también de ser reconocidos. Pues sí, es un premio a nivel nacional de artesanía, que estuvo muy bien. Luego también hemos tenido otros premios de innovación, de... En fin, hemos tenido varios premios ya con el tema de la ámfora. Y la verdad que sí, nos sentimos bastante orgullosos, porque somos pioneros, somos los únicos en el mundo que hacemos este producto. De hecho, lo tenemos patentado. Que es otra cosa también muy curiosa, ¿no? El poder patentar una cosa así. Yo, antes de que esto, he intentado patentar otras cosas y no he conseguido nunca una patente. Entonces, en cambio, con esto, pensando que era lo último que me esperaba que me dieran la patente, pues todo lo que sea para la decoración debajo del mar es patente de ánforas de mar. Sí, desde hace ya 10 años. Y esto es difícil luego de transportar, porque son piezas delicadas que se pueden caer o se pueden estropear. ¿Cómo mantenéis, qué mantenimiento tiene y cómo transportáis? Sí. Pues mira, las ánforas tenemos unos cofres, son unos cofres de tapa y fondo, donde se encajan y luego van con un producto especial, que es polispán expandido, donde las momificamos. Momificamos las piezas y eso quedan como si fueran las momias, o sea, cogen la caja, la tiran al suelo, que no se rompe. Porque, de hecho, le hemos mandado a los cinco continentes, desde Australia, bueno, a los cinco continentes hemos mandado piezas y nunca más, bueno, alguna vez igual de, alguna vez si ha habido un problema, pero es muy difícil tener un problema. Viajan asegurada a todo riesgo siempre y la verdad que bien el transporte fue uno de los primeros problemas que tuvimos, porque si es verdad que la primera vez la embalaba, la mandé a Alemania, la embalaba en pompa y no llegaban, no llegaban y fue allá cuando nos dimos cuenta de que era imposible transportarlas. Había que buscar un sistema y al final dimos con un sistema genial, ¿no? Que es imposible que se rompa, es muy difícil. Realmente tenemos que dar también una dirección, donde pueden ponerse en contacto contigo, con la empresa, para que quiera hacer un encargo. ¿Aquí va a estar en Puerto Banús también? ¿Cuánto tiempo? Pues mira, aquí en Puerto Banús de entrada, yo creo que vamos a estar tiempo, vamos a tener una base, vamos a dejar un sitio aquí céntrico por la importancia que tiene Puerto Banús a nivel andaluz y a nivel de, digamos, de glamour, unas piezas que son muy glamurosas. Y tenemos aquí al amigo Pablo, que si quieres te lo presento, que va a ser el encargado de vender las piezas, asesorar a la gente y un punto de información genial. ¿Tenemos páginas? Sí, tenemos una página web muy especial, es www.anforasdemar.com O sea, poniendo Ánforas, nada más Ánforas de Mar, aparecen ya unas cuantas páginas, pero la oficial es www.anforasdemar.com Pero ya digo, el sitio para verla en vivo y tal, yo creo que es mucho mejor venir, verla, tocarla y ver lo que compras. Porque no tiene nada que ver una fotografía con unas piezas en vivo. Oye, hablando de fotografía, sí que es verdad, que he visto yo en internet que había una que estaba en tres dimensiones, que no hemos hablado de esto. Había como un cuadro y tal, en tres dimensiones, no sé si veía bien. Sí, bueno, sí, esos son collards que hacemos, unos collards que estamos haciendo para entradas a hoteles o murales grandes, o sea, superficies grandes, ¿no? Hall, entradas de hall, y aparte hacemos encuadros muy exclusivos. Son por encargo, igual que las piezas que tenemos, tenemos bustos dentro del agua, ya que llevan igual dos años, que son de dos metros y pico, dos metros treinta, creo que tienen, y son encargos, pues, gente que tiene un chalet y dice, mira, yo quiero tener aquí a la diosa Medusa o a cualquiera, ¿no? Y se lo, no le encargan, se lo metemos en el agua, incluso le ponemos una cámara de vídeo para que vean su pieza durante el proceso del tiempo debajo del mar, ¿sí? Y cada dos meses se va limpiando porque hemos tenido problemas, pero bueno, ya lo hemos aclarado bastante y lo estamos consiguiendo a través de la página web, entras y ves tu pieza, cómo se elabora debajo del mar. Somos innovadores, ¿eh? Está claro. Es que me ha encantado, vamos, es para felicitaros por los reconocimientos que tenéis, los premios por haber creado, pues, la sánfora, que ya sería imposible tener una en casa, ya son piezas únicas de museo, y que ahora, pues sí, la podemos tener, incluso regalarlas con perfume o con vino, ya cada una como quiera. Pues sí, ya cada uno, hombre, también hay muchos regalos de empresa, la gente que le hacen los regalos de empresa, las plaquitas lo que hacen es personalizarlas, como llevan una plaquita, pues por detrás se graban en láser y se le personalizan, por ejemplo, que te digo yo, bueno, es que hemos hecho muchos regalos de empresa, ha sido el regalo institucional de los Juegos del Mediterráneo, de la Copa América, de fin, que lo que son regalos muy glamurosos, cosas especiales, cuando alguien tiene de todo y no sabes qué regalarle, y le gusta el mar, pues la ánfora encaja divina. Y bueno, otra cosa, las piezas, los accesorios para ponerlas, porque también uno dice, bueno, y la ánfora, ¿ahora qué hago yo? ¿Cómo busco las cadenas? ¿Cómo busco el soporte? ¿Esto también lo ponéis vosotros? Sí, sí, nosotros tenemos varios tipos, o sea, bien para ponerlas en peana, para ponerlas en la pared, para ponerlas en vitrinas, tenemos muchas fórmulas. Luego, aparte también, lo que estamos haciendo es mezclar bronce y aluminio con barro, o sea, hacemos ya incluso cosas que son piezas de diseño también muy exclusivas, que las estamos, de hecho, aquí tenemos algunas, aquí en Portobano. Bueno, evidente, algo curioso que visitan, el patio de Banús, aquí podéis verla, delitaros con ellas, y bueno, pues ya sabéis que ahora hablaremos también con Pablo, a ver cómo ha repercutido aquí en Portobanús estas ánforas. Gracias, Carlos. Vale, gracias a ti. Hablamos con Pablo, también que es el responsable de aquí, de la tienda, de esta galería en Portobanús, y que bueno, pues siempre está aquí, siempre, él está siempre. Y Pablo, ya que está atendiendo a todo el mundo, y sabe la repercusión que está teniendo la sáfora aquí en Marbella, en Portobanús, pues me gustaría hablar con él, y que me expliquen un poquito cómo repercute la sáfora, en lo que es la galería. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer de nuevo estar con José con Pepe. Esto es fantástico. Ya viste, Carlos, te contó todo el proceso, cómo estuvo detrás de esto, la historia, cómo se concibió, cómo se pensó, y la verdad que ha tenido muy, muy buena repercusión. La gente pasa, se queda admirada, y compra, que eso es lo bueno. Es distinto, es que no se encuentra fácilmente este producto. Entonces, claro, toda persona que quiere decorar su casa, hacer un regalo, hacer un regalo especial. A veces te deja regalar algo y no sabes lo que, un profesional, a cualquier persona, y decís, vaya, está bien, las sáforas hay grandes, pero también tenemos piezas pequeñas, piezas que se pueden adaptar a cualquier tipo de necesidad. Entonces, eso es lo que ayuda mucho, y hace que el producto se distribuya. Creo que hay una simbiosis entre el ánfora y la gente, que hay un enamoramiento. La gente ve el ánfora y el ánfora le enamora. Porque cada una es única. No hay dos iguales. Es iguales en forma. Pero nunca, dado el tiempo que pasan bajo el mar, tantos años, con el cambio de corrientes marinas, el cambio de temperaturas, de todas causas meteorológicas, nunca una es igual a otra. Son todas únicas. Tú eres un experto en joya, Pablo. Esto se considera una joya también. Esto es una joya. Es más, se han usado muchas para una exposición con diamantes, y se han engastado algunas con esmeraldas, a pedido de unos jeques de Dubái. O sea que sirven, son el marco ideal. Hoy no es el caso, pero muchas veces la solemos colocar collares o pendientes al lado de la colección de Noelia Támez, y lo ponemos y queda fantástico las piedras naturales como resalta. Bueno, comentaba Carlos que va a continuar aquí, no sé cuánto tiempo, si tú podrías decirnos, para que la persona que quiera visitarla, vamos a recordar la dirección, dónde está ahí, y de momento están aquí en la vitina y se quedan de momento. Esto va a estar, y te digo, hasta entrado el año que viene, quizás el año que viene siga también, porque hay un proyecto de esa muy largo plazo, o sea, el patio es una galería, con un tiempo determinado, pero hay cosas que van a seguir, porque bueno, sigue la parte de adelante, van a estar acá hasta febrero, marzo, y más tiempo todavía, o sea, por lo que hemos hablado, vamos a tener una exposición permanente, y la venta, que la gente puede venir, comprarlo, y nosotros de acá mismo, nos encargamos de que llegue a su casa, tanto dentro de España, como cualquier sitio del mundo. Nosotros vemos los precios de transporte, o sea, que no hay ningún inconveniente, y la persona se va tranquila, que esto le llega perfectamente cuando quiere. La dirección del patio, es Muelia de Benabola, número 9-11, Puerto Banús, Marbelia. Bueno, habéis visto Pablo, que aunque no esté aquí Carlos, ni su encantadora esposa, basta Pablo, que os va a explicar exactamente todo el proceso, como lo ha hecho también antes con nosotros. Gracias Pablo. A vos, y un placer de contar de nuevo contigo, aquí en el patio.